Los chorlos emplean distintas técnicas. Introducen el pico en el agua y lodo o en la superficie, de donde traen los microorganismos. El pico en el agua y lodo o en la superficie, de donde traen los microorganismos. El perro real camina y barre el fondo en busca de nutrientes. Puede alimentarse además fuera del ambiente acuático. Puede alimentarse más fácilmente. Puede al mejor relieve del tanks. Puede alimentarse más fácilmente. Pelóait.. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!